Mi nombre es Norma, soy integrante de la Agrupación Juvenil No Pasarán y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto 88 de San Justo. También soy miembro de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste donde venimos luchando por la aparición con vida de Luciano Arruga hace ya más de un año. El día sábado, producto de esto, me llamaron telefónicamente desde un teléfono oculto. Yo atendí, era un mensaje de Vanessa Arruga, una grabación telefónica donde ella hace una declaración pública contando el caso de su hermano y denunciando claramente a la policía y al poder político responsable de la desaparición de Luciano. No nos parece un hecho menor porque se da en el marco de que ya viene habiendo hechos similares de persecuciones y de amenazas a otros familiares testigos de la causa y ahora después de haber hecho un hecho muy importante al año de la desaparición de Luciano Arruga en la Plaza de San Justo, donde fueron casi mil jóvenes de la Matanza, de la zona oeste y donde se denunció claramente al municipio y a la policía después de todo eso no nos parece llamativo sino que es un mensaje que claramente busca asustar a los que estamos peleando detrás de todo esto y que se da en el marco de una campaña muy fuerte hacia la juventud de represión, de persecuciones, de mayor mano dura y que nosotros venimos combatiendo permanentemente junto a otras organizaciones. En la conferencia que acabamos de hacer denunciamos con claridad que hacemos responsable tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial de cualquier cosa que llegara a pasarnos a los testigos, familiares o organizaciones sociales que venimos peleando contra la impunidad del caso de Luciano Arruga.